Accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la designación de autoridades ha generado críticas en la opinión pública. Hay criterios que consideran que este organismo debe desaparecer. Aseguran que ha sido cooptado por los partidos políticos. Analizaremos este y otros temas y también conocer cuáles son esos escenarios posibles para eliminar el CPCS con el asambleísta nacional Lucio Gutiérrez que nos acompaña a esta hora de la mañana. Coronel, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos que nos están observando. El CPCS sin duda ha sido una institución fallida desde su creación. Coronel, ¿qué puede hacerse con este organismo? Hay tres instituciones democráticas que nos han guinado de vergüenza a los ecuatorianos. La primera, la que usted menciona, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que debería desaparecer, que causa indignación en los ecuatorianos. El segundo, el Consejo de la Judicatura, otro organismo que igualmente tiene que desaparecer. Y tercero, el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo desaparecerlos? La propuesta que tiene Sociedad Patriótica, la lista número tres, es que el próximo presidente del Ecuador convoque a una mega consulta popular para que sea el pueblo, es decir, ustedes, con su voto, los que aprueben una nueva Constitución de la República, que podría ser, por ejemplo, la Constitución de 1998 como base, la misma que hay que mejorarla, hay que actualizarla, hay que modernizarla, y de esa manera volveríamos a las tres funciones del Estado, como son todas las democracias maduras y serias en el mundo, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y desaparecen estas bromas, estas barbaridades que nos han hundido en esta narco-política, narco-justicia y un narco-Estado. Además de una nueva Constitución, se podría aprobar en esa mega consulta popular un nuevo Código de la Democracia para evitar que delincuentes con glosas, grilletes, antecedentes penales puedan ser candidatos, para reducir el número de asambleístas, para reducir el número de organizaciones políticas. Se puede aprobar también en esta mega consulta popular, con su voto, ecuatorianos, un nuevo Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua a todos estos delincuentes de cuello blanco político de ladrones que son los causantes del desastre nacional, y también a estos jueces corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes. No en asamblea constituyente, porque ahí no van a desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si vamos a una asamblea constituyente, harán una constitución mucho más favorable a los delincuentes que la actual, porque la actual constitución fue creada por delincuentes para favorecer a delincuentes. Y digo delincuentes que están prófugos de la justicia, como por ejemplo Rafael Correa y otros asambleístas que están igualmente prófugos en México, otros en Venezuela. Creo que ese es el camino más viable, una consulta popular, aprobar una nueva constitución, un nuevo Código Penal, un nuevo Código de la Democracia, y entre otras leyes, una ley que permite incautar los bienes robados. Porque roban, se van a Bélgica a gastarse el dinero que se robaron de nuestro país. Usted como expresidente de la República, Coronel, ¿qué es lo que nos puede garantizar que, por ejemplo, el electorado vote a favor en esta mega consulta popular, que sería una propuesta por parte del partido que usted lidera, para eliminar finalmente al CPCS? Porque ya hubo una propuesta anteriormente, pero no se logró aquello. Bueno, no ha habido una propuesta para aprobar una nueva constitución. Han habido propuestas que se los podría llamar como paliativos o como paños de agua tibia, con reformas realmente muy coyunturales que no iban a significar absolutamente nada. Actualmente, pues, se aprobó unas reformas, especialmente al Código Penal, pero que no permiten avanzar mucho. Porque subirle a un sicario de 22 años a 25 años prácticamente no significa nada. Por eso es que nosotros proponemos ir a una consulta popular para sancionarles a estos delincuentes con cadena perpetua. Es la única manera de frenar a los delincuentes, especialmente a los políticos, para que los políticos entiendan que el poder es para servir al pueblo, no para robarle, no para enriquecerse. Igualmente, que los jueces entiendan que están ahí para administrar justicia, no para extorsionar a los ecuatorianos. Inclusive los sicarios, los violadores, los que cometen crímenes de femicidio, que piensen 10 veces antes de cometer un delito, porque si lo hacen, se quedarán en cadena perpetua. Es decir, la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. La filosofía de esta propuesta es más bien que las cárceles estén vacías, es lograr un cambio de actitud. Algunos consideran que es una utopía, pero por algún camino, pues tenemos que comenzar a caminar y en algún momento esta transformación de actitud de los ecuatorianos se puede convertir en una hermosa realidad. Y eso es lo que va a motivar a que el pueblo ecuatoriano, con su voto, apruebe esta reforma profunda, radical, una verdadera refundación del Ecuador, porque todas las instituciones democráticas han colapsado, están podridas, no dan más. Hay que cambiarlas, pero con urgencia. Y todos tenemos que cambiar, comenzando por la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede ser posible que la Asamblea se convierta en vitrina de delincuentes? Tenemos una comisión, la de justicia o la de fiscalización, en donde se permite que prófugos de la justicia tengan pantalla, o sindicados de la justicia, como el señor Wilman Terán, igualmente tengan pantalla y vayan a cuestionar a las autoridades de fiscalización. Como dice el país, los pájaros disparando contra las escopetas. Esto es lo que tiene que cambiar. Coronel, también en la opinión pública se habla mucho de también eliminar a la Asamblea Nacional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, yo también estaría, sería parte de ese criterio, pero todos los países democráticos del mundo se fundan en tres funciones o poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo, para que fiscalice, para que elabore leyes, y también en el Poder Judicial. Y si bien es cierto que los partidos políticos tenemos también una parte de culpa, porque ponemos delincuentes como candidatos, porque ponemos a gente no idónea como candidatos, pero suponiendo que no haya fraude, que ha habido fraude, y una evidencia es el caso Purga, en donde el señor Pablo Muentes, está pues evidenciado, Pablo Muentes del Partido Social Cristiano, que compraba a los vocales del Consejo Electoral, que compraba y colocaba dedo a los presidentes y secretarios de mesa de las juntas receptoras del voto para hacer fraude electoral. Pero dejando a un lado eso, ecuatorianos, ¿quiénes somos los que estamos votando por delincuentes? ¿Quiénes somos los que estamos votando por asambleístas que luego no permiten que haya fiscalización? ¿Que luego le sanciona, por ejemplo, al ex vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, que luchaba contra la narcopolítica, y no le censuran al señor Wilman Terán, jefe de esta narcopolítica? ¿Quién entiende a esa asamblea? ¿Pero quién elige a esa asamblea? Somos nosotros los electores. Entonces, ecuatoriano, no te dejes comprar el voto con una funda de comida, con una camiseta, con una gorra que te regalan, porque luego este es el país que tú estás eligiendo ecuatoriano con tu voto. Este es el país en donde tú ya no puedes salir a la calle porque te roban, porque te asaltan, porque te matan. Tus hijos ya no pueden estar tranquilamente en el parque porque les asaltan, porque les roban, porque les secuestran. ¿Pero quiénes son los que protegen a los pillos? Son los asambleístas elegidos por nosotros, por los electores. ¿Quiénes son los que no permiten al proyecto que yo presenté para sancionar a los delincuentes de cuello blanco con cadena perpetua? Son los de la Comisión de Justicia. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Justicia? Un correísta. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Fiscalización? Una correísta. Entonces, son ellos electos por ustedes los que apoyan a los pillos, los que apoyan a los delincuentes, y por eso el Ecuador se hunde. Entonces, la invitación es a reflexionar, a no votar por delincuentes, a enterarse un poquito más de la actividad política, porque juntos, ecuatorianos, vamos a cambiar nuestro hermoso país. Coronel, sin embargo, usted también ha reconocido, hace poco nos dijo aquí, que los partidos políticos también tienen la culpa. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que podrían hacer para renovar esa credibilidad en los partidos políticos? Por ejemplo, en el caso de su partido Sociedad Patriótica, ya tenemos como precandidata Andrea González, y ella estaba en las anteriores presidenciales en otro partido político. ¿Cómo se entiende eso también? Falta de formación política, de ideología, de los elementos, de las figuras que están formando parte en estos partidos políticos. El hecho de que una persona honrada, honesta, una persona inteligente, patriota, luchadora, valiente, que toma decisiones por sí misma, como la ingeniera ambiental Andrea González, es la culminación feliz de un proceso de fusión que se inició en enero del año 2023 con el movimiento Gente Buena, comandado por el propio Fernando Villavicencio. Ellos fueron con todo su estado a golpear las puertas del Partido Sociedad Patriótica, la reserva ética y moral de la política ecuatoriana. Y nosotros les abrimos las puertas y comenzamos con ese proceso de unidad, de fusión entre Sociedad Patriótica con Gente Buena con mirada a las elecciones del año 2025. Lamentable o ventajosamente vino la muerte cruzada y a partir de junio, Fernando Villavicencio cambió la prioridad y se halló con Construye. Pero a las tres semanas regresaron al Partido Sociedad Patriótica nuevamente a golpear las puertas, arrepentidos de la alianza que habían hecho con Construye, palabras del propio Fernando Villavicencio, en alguna vez pues le hizo una metáfora con aquello de bajarse a una alcantarilla, haciendo la metáfora pues de la alianza con Construye. Lamentablemente, después de la primera vuelta electoral, falleció ese patriote, ese luchador como Fernando Villavicencio y cumpliendo la decisión de Fernando Villavicencio, los dirigentes de Gente Buena vinieron nuevamente a Sociedad Patriótica y continuamos con ese proceso de unidad. Lamentablemente ellos se dividieron en cinco facciones hasta que finalmente culminamos este proceso de unidad con Andrea González. Así que es un proceso que por lo menos tiene año y medio y hoy pues como tenemos las mismas ideas de combatir a la corrupción, las mismas ideas de que la corrupción es la causa fundamental de la desgracia nacional, es que nos hemos unido. Y luego pues hay otras afinidades como por ejemplo evitar que se siga destruyendo la naturaleza del Ecuador tanto con la minería legal y especialmente con la minería ilegal. Estamos muy preocupados por supuesto cómo se ha perdido la calidad en educación, cómo no hay salud para los ecuatorianos, las carreteras destruidas, nadie quiere invertir en nuestro país, aquí se roban el dinero, siguen los sobreprecios, sigue la corrupción y no pasa absolutamente nada. Así que todo eso es lo que nos une con Andrea González. Pero qué hacer, justamente yo les hablaba de que hemos presentado un proyecto de reforma al Código de la Democracia para reducir el número de organizaciones políticas, ya vamos llegando a 300 organizaciones políticas en un país hermoso pero pequeño como en Ecuador, eso no es posible. Igualmente pues también para reducir el número de asambleístas porque ya no cabemos en la Asamblea Nacional hasta físicamente y no necesitamos gran cantidad de asambleístas, lo que necesitamos es calidad de asambleístas y para ello pues también estamos poniendo en estas reformas requisitos mínimos que deben cumplir los asambleístas, pero esto solamente lo pueden aprobar ustedes ecuatorianos con su voto, porque si esto va a la Asamblea Nacional por supuesto que no lo van a aprobar, por supuesto que los asambleístas que han sido electos para proteger a los pillos se oponen a estos cambios. Pero también hay que llamarle la atención al Consejo Nacional Electoral. Hay una resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral de septiembre del año 23 en donde dicen que hay nueve organizaciones políticas nacionales que tienen dos tarjetas amarillas y cómo es que están compitiendo, cómo es que esas organizaciones que de acuerdo al artículo 357 del Código de la Democracia, 357 si no me equivoco, está que si no se cumplen ciertos requisitos esas organizaciones políticas se tienen que extinguir. Entonces ya le hemos enviado un oficio al Consejo Nacional Electoral pidiéndole explicaciones. ¿Por qué no cumple Consejo Nacional Electoral con la ley? ¿Por qué no cumplen, señores, del Consejo Nacional Electoral con resoluciones de ustedes mismos de septiembre del año 2023? Justamente por eso hay esta distorsión, por eso es lo que hay gran cantidad de candidatos para en Río Revuelto pues obviamente pesca cualquier persona y ya sabemos que ese es a favor especialmente del correísmo porque si el voto se dispersa ¿quiénes son los que se favorecen el correísmo? Así que este Consejo Nacional Electoral sigue trabajando a favor del correísmo, a favor de los prófugos de la justicia, por eso insisto, tenemos que regresar a las tres funciones del Estado y esto solamente lo podemos hacer con una nueva Constitución que tiene que ser aprobada en una consulta popular por ustedes, por el pueblo ecuatoriano. Coronel, una última pregunta, ¿usted también le acompañará en el caso de que ya sea candidata presidencial Andrea González dentro de este binomio como vicepresidente de candidato? Definitivamente no, le hemos dejado a Andrea González que ella decida cuál será su candidato a la vicepresidencia de la República, en los próximos días ella lo va a anunciar, es una persona de la sierra, es una persona que tiene que lograr ese equilibrio entre juventud, entre esa decisión, a veces esa rebeldía con causa de cambiar las cosas y la necesaria experiencia para que en ese equilibrio pues se tomen decisiones adecuadas en beneficio de todos los ecuatorianos. Si Dios me permite y si ustedes me apoyan, yo pretendo regresar a la Asamblea Nacional para que esos proyectos de ley que presentaron y que están represados por los correístas se conviertan en una hermosa realidad como la cadena perpetua, como el nuevo Código de la Democracia para impedir que delincuentes sean candidatos, como la ley para incautar bienes robados y otros proyectos pues que lamentablemente están represados y que van a combatir la corrupción porque eso es lo que queremos todos los ecuatorianos. Gracias, Coronel, por tiempo. Tenemos que finalizar esta entrevista. Que tenga un excelente día. Gracias por acompañarnos.